Soy un niño que nunca creció Cerré mi ojo y todo se desvaneció Me fui pensando que eres lo mejor Lo mejor, lo mejor Dejé todo atrás, no pensé en nadie más Pero cuando recordé, cuando yo la busqué Ya no era la misma, ella se fue Yo la quise olvidar, eh Me fui para otro lugar, eh Me distancié de todo, solo quería escapar Quería olvidar, ya no sé qué ser, ya no sé qué ser, no Ya no sé qué somos Ya no sé qué somos Por un momento, olvidémonos de todos No sé, no sé Escapémonos solo los dos A donde nunca nada llegó Vamos a estar bien, mi amor Todo va a estar bien por hoy Pero cuando me di cuenta lo que quería Lo que pude ver claramente se desvanecía Pero me costó, en el fondo me dolió Penos cada con alcohol, en un flash se desvaneció Lo que se va fácil vuelve peor Espirar, depresión, dolor Me costó recuperarme Pero tu perfume de mi recuerdo desapareció Y cuando por fin me enfocé Me arropé con una de piel Me hizo sentirlo más bien Una noche llegó Mi tesis, mi tono Una miel añejada en mi labio cayó Un sabor que supe conocer me invadió ¿Dónde estuviste todo este tiempo? El esperar me dolió Un oasis en mi desierto Demasi es bueno para ser cierto Ya no sé qué somos Ya no sé qué somos Por un momento, olvidémonos de todos No sé, no sé, no Escapémonos solo los dos A donde nunca nadie llegó Vamos a estar bien, mi amor Todo va a estar bien por hoy Ya sé que lo que no fue no será Pero si llegas a ser Me daría otra oportunidad No sé, no sé Qué nos pasó Miro el tiempo Ya no es más hoy Es muy tarde Ya me voy Por favor, no digas que no Por favor, no digas que no Déjame irme, amor Ya no sé qué soy Busco, busco amor Y te encuentro a vos Y te encuentro a vos Vamos a estar mejor Vamos a estar mejor Vamos a acostarnos Y solo por un rato No sé, no sé, no sé Gracias por ver el video.